El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, con una campaña de prevención y tratamiento de esta dolencia puesta en marcha en colaboración con el Distrito Sanitario de Atención Primaria Costa del Sol, que ha contado con dos talleres de control ubicados en la Avenida del Mar en Marbella y en la Plaza de la Iglesia en San Pedro Alcántara. El asesor de Sanidad, Lisandro Vieites, ha agradecido la colaboración de los facultativos y ha destacado que se trata de una iniciativa que permite a las personas mayores de 40 años de edad que fuman o lo han hecho antes, conocer sus condiciones pulmonares mediante la realización gratuita de una espirometría y así poder prevenir o tratar un posible EPOC. Hoy, 20 de noviembre, no solo el Día Mundial de la Infancia, sino también el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. En este caso, agradecer también al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, al Centro de Salud tanto de La Albariza como de Leganito, a todos los facultativos que se encuentran aquí realizando este tipo de muestras. A lo largo de la mañana hemos realizado un total de 20 muestras ya. Con las condiciones del tiempo ahora mismo, pues seguramente el número de muestras bajará. Tenemos aquí a la doctora Luque, que nos va a explicar ahora un poquito en qué consiste este tipo de muestras y nada, invitar dentro de las posibilidades del tiempo a todas aquellas personas que quieran hacerse una prueba totalmente gratuita y evaluar cuáles son sus condiciones a nivel pulmonar, si son fumadores pasivos, fumadores activos. Hoy las pruebas se están haciendo de manera gratuita y rutinaria aquí en la Avenida del Mar. La doctora Carmen Luque, médico de familia del Centro de Salud de Las Albarizas y una de las responsables de la unidad de tabaquismo, ha explicado esta mañana que la EPOC es lo que conocemos vulgarmente como una bronquitis crónica y que la padecen en más de un 90% las personas fumadoras, debido a que las sustancias tóxicas de los cigarrillos hacen que los bronquios estén siempre inflamados y la respiración sea dificultosa, limitando así la calidad de vida de estos pacientes. Aparte de mi consulta habitual, junto con los ligames, que la tengo justo aquí detrás, somos responsables de la unidad de tabaco en el Centro de Salud. Entonces, el hacer hoy, el día del EPOC, como ha dicho él, es el día a nivel mundial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Eso qué significa, en términos generales? Lo que siempre hemos conocido como ser un bronquítico crónico. El fumador, a lo largo del tiempo, al ir acumulando todo lo que es tóxico, con nicotina y otras sustancias tóxicas que contienen el cigarrillo, va produciendo una inflamación de todo lo que es el bronquio, que hace que siempre esté inflamado, no solamente por un proceso catarral, un proceso infeccioso o en época como la de hoy, de resfriado. Siempre vamos a estar con tos, con mocos y espectorando, como si fuera lo que siempre se ha dicho la bronquitis crónica. Esa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo que hace es que tengamos que utilizar inhaladores de forma continua para paliar. En caso de exacerbaciones, como pueden ser infecciones, la gripe y demás, nos va a empeorar y nos va a repercutir en nuestra calidad de vida. No nos va a permitir andar a un paso adecuado, subir escaleras, hacer ejercicio moderado, todo eso es lo que nos va a... síntomas más banales, síntomas peores, lo que conlleva una infección a gran nivel, pues lo que cualquiera puede ser un resfriado común, el EPOC va a tener una reabudización de su problema, que le puede llegar incluso a producir una hospitalización y a veces la muerte. Para el diagnóstico de esta enfermedad disponemos de la prueba que hoy se podía hacer de forma... sin tener que mediar a través de su médico de cabecera, de su médico de familia, en la espirometría. La espirometría es un método que tenemos en el centro de salud, disponemos de él y es el método que nos va a permitir confirmar esta enfermedad. Ante una sospecha clínica, todo fumador, de hecho, que lleve ya unos 10-12 años fumando, se debería de hacer esta prueba, porque hay veces que pensamos que el ahogo al subir la escalera puede ser por el tabaco, lo es, pero es porque tenemos ya esta enfermedad, ¿vale? Y a veces, si lo cogemos en una época muy, muy al inicio, dejando de fumar, se puede estacionar en lo que nosotros llamamos EPOC leve, o puede, si continúa, agravarse hasta una EPOC grave, que puede llegar incluso a tener, lo que conocemos en algunos pacientes, en algunos familiares o incluso en vecinos, oxígeno en casa. Mi nombre es Dolores Gámez, soy enfermera de las Albarizas y quería añadir dos cosas a lo que ha dicho la doctora. Lo primero, que se puede prevenir. La manera de prevenirla es evitar el consumo de tabaco y, sobre todo, no agravar la enfermedad, cesando su consumo. Eso por una parte. Por otra parte, cuando ya uno es bronquitivo crónico, pues recordar cosas muy importantes, mantener los hábitos saludables, por supuesto, dejar de fumar. Otra de las cosas importantes, que ahora también estamos en campaña, vacunarnos de la gripe y estar vacunados del neumococo, y, por supuesto, no dejar los inhaladores y, sobre todo, pedir consejos a su enfermera para que lo utilicen bien, porque mucha gente no los utiliza. Y otra cosa, recordar que, tanto en Albarizas como en Leganito, mañana tenemos una sesión informativa sobre el tema que tenemos en Nemojo y sobre EPOC y sobre inhaladores. Que toda la persona de Marbella que se quiera acercar a su centro de salud, en Albarizas, que soy yo, es a las 11. En Leganito, creo que más o menos la misma hora, ¿vale?, que se pueden acercar. ¿Desde la unidad de trabajo, no sé si tenéis cuantificado qué impacto puede tener en la ciudad esta del EPOC? El EPOC, se supone que la gente que tiene EPOC, el 90% son fumadores. Es decir, que de la gente que se diagnostican de EPOC, el 90% son fumadores. ¿Pero tenéis cuantificado aquí en Marbella? ¿Qué incidencia podría tener? Yo no le puedo decir números porque lo que le diga se lo engaño. Es decir, esos son generales. El problema que tenemos con la EPOC, a pesar de la relación tan directa con el tabaco y con el número de fumadores que tenemos, es que es una enfermedad infradiagnosticada. ¿Por qué es infradiagnosticada? Porque muchas veces el paciente no quiere reconocer que tiene un problema, sino que es resfriados comunes que va teniendo y que siempre está con la bronquitis, porque sabe que el primer paso para que eso no vaya a más es dejar de fumar. Y otro ha sido el método por el que nosotros llegamos al diagnóstico, que es la espirometría, era un instrumento que estaba solo a nivel de hospital. Y desde los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo para que esa técnica la tengamos en los centros de salud para que el médico de familia empiece ya a detectar el problema, graduarlo y, si es una EPOC leve, empezar nosotros lo que es el tratamiento. Tratamiento farmacológico, que pasa, como ha dicho Loli, además con el tema de dejar de fumar. Gregorio, yo me llamo Gregorio Montero, soy responsable de tabaquismo en Leganito, llevo poquito tiempo, soy médico de familia y solamente añadir a mis compañeras que en Leganito no se está haciendo terapia grupal, pero sí se hace terapia individual, que lo pueden solicitar a su médico y se puede hacer. La terapia grupal estamos pendientes de poderlo hacer a principios de año, a ver si podemos empezar a formar los grupos y también hacerlo en Leganito. Y solamente recalcar un poquito que lo más importante de esta jornada es que la EPOC es una enfermedad prevenible, es decir, que se puede prevenir perfectamente dejando de fumar, que son el 80 o 90% de las causas de esta enfermedad. Y por eso se hacen estas jornadas, para dar un toque de atención de que lo tenemos en nuestras manos y lo importante es prevenirla. La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Marbella ha presentado esta mañana en el Colegio Público Santa Teresa la 27ª Campaña Comarcal de Educación para la Seguridad Vial, que se desarrollará hasta el próximo mes de junio, con la participación de más de 1.800 escolares de educación primaria de 38 centros educativos de nuestro municipio. El concejal del ramo, Enrique Rodríguez, ha participado en esta actividad acompañado del asesor responsable Valdomero León y ha destacado que bajo el título El lugar más seguro para cruzar, quieren poner en valor los conocimientos, las destrezas y las necesidades de responsabilidad que hay que tener para una conducta vial adecuada. La Delegación de Tráfico, más concretamente desde el Departamento de Seguridad Vial, convocamos al inicio de esta campaña en este centro educativo, en Santa Teresa, al cual yo agradezco a su director, Jesús, abrirnos las puertas del centro. Además, un centro que para el ayuntamiento siempre nos gusta venir, porque es un centro referente, un centro en el que se miran muchos otros de nuestro municipio para hacer las cosas y para nosotros poder iniciar o presentar más bien esta campaña hoy aquí es un gran orgullo. También a mi compañero, a Valdomero León, que como coordinador de la Delegación de Tráfico y Transporte, también y aparte en su faceta de docente, ha impulsado más que nadie que hoy hagamos esta presentación con la que queremos dirigirnos a toda la sociedad de Marbella para explicarles nuestra 27 campañas de seguridad vial, que este año lo hacemos bajo el título El lugar más seguro para cruzar, donde a través de la intervención en 38 centros educativos y llegando a más de 1.800 jóvenes pequeños del término municipal, vamos a iniciar una campaña del mes de noviembre a junio, donde lo que queremos es poner en valor ante los jóvenes de las diferentes clases son los conocimientos, las destrezas, pero también las necesidades de responsabilidad que deben de tener a la hora de circular por nuestras vías. Nos dirigimos a la comunidad educativa en general, nos dirigimos al profesorado, a los alumnos, pero también a los padres y a las madres con un mensaje claro de algo que tenemos en común, que es que todos somos usuarios de las vías, de las calles, de nuestro término municipal y por lo cual todos, ya sean desde la faceta de peatón, de conductor o de viajero, tenemos que tener unos conocimientos básicos para salir a la calle. Principalmente en esta charla hay dos mensajes que con este primer curso de peatón que se le da a los chavales. La primera importante es que tenemos que hacernos visible cuando el peatón va a cruzar un paso de peatones y el segundo también que tenemos que cruzar con la seguridad de que podemos hacerlo. Estas son las dos principales premisas para esta campaña que hoy iniciamos, que vamos a llevar por los cinco distritos de la ciudad, que, como digo, irán desde el mes de noviembre hasta el mes de junio y que está impartida por el personal de la delegación en colaboración con la policía local y también desde aquí agradecerle a todos los centros educativos que nos abren sus puertas para llevar este mensaje del cual ahora Valdomero dará mayor detalle de cada una de las actividades que vamos a desarrollar y cómo se va a impartir dentro de las diferentes aulas. Valdomero León ha señalado que existen tres ejes fundamentales en los que se va a desarrollar la campaña a nivel pedagógico como son los factores vía, usuario y tráfico. Así, ha añadido que desde la delegación municipal se ha realizado un diagnóstico de los diferentes tipos de vías y al mismo tiempo un catálogo de los usuarios, conductores, ciclistas, coches y motos, ya que todos deben convivir perfectamente en las vías de nuestro municipio. Bueno, pues como ha dicho el concejal Quique Rodríguez, determinar tres aspectos fundamentales o tres ejes en los cuales se va a desarrollar a nivel pedagógico la campaña. Una va a ser la de las vías, porque evidentemente sobre las vías de tráfico del término municipal de Marbella va a discurrir realmente esta campaña. Otra va a ser la de los usuarios y otra del tráfico como tal, porque el tráfico obviamente se mueve en base a esa vía. Nosotros desde la delegación de tráfico lo que hemos hecho por una parte es diagnosticar los distintos tipos de vías, pero al mismo tiempo también hemos hecho un catálogo de lo que son los usuarios. Como sabéis, pues están los peatones, están los ciclistas, están los coches, las motos. Realmente todo eso debe convivir perfectamente en lo que son las vías del municipio. Como digo, también hemos detectado por una parte aquellas vías que son las redes básicas, otras que son las vías secundarias y también lo del nivel 30. Esto es importante que los alumnos, aunque ahora el grupo que vamos a pasar tienen una corta edad, pero lógicamente dentro de poco ya van a ser usuarios también de la bicicleta, van a saber discurrir y circular por todo el término municipal y lo que hemos hecho es, ya digo, tomar primero unas cuantas medidas en el asunto de las vías, aparte de definirlas y de delimitarlas, también hemos hecho una actuación que yo creo que es importante. Algunas veces pasa desapercibida, pero si se dieron ustedes cuenta cuando empezamos sobre el día de septiembre las clases, hicimos una campaña importante de señalización de todos los entornos de las vías escolar. Bueno, como dice Quique, que le gusta llamar a él, hay unos caminos seguros, ¿no?, donde estamos modestamente desde la delegación propiciando que puedan moverse no solo con vehículos, los padres y las madres que traigan a los niños al colegio, sino también a nivel peatonal. Bueno, pues eso se está consiguiendo. Entonces tenemos las vías, tenemos el tráfico y tenemos también ese calmado, ya digo, que está en los entornos de los centros escolares que va a posibilitar. Y ahora a nivel didáctico, cuando pasemos a la clase y veamos a Gema, que hay que destacar también que la policía local Gema, que está adscrita a la delegación de seguridad vial dentro de tráfico, realmente pues da de forma muy instructiva a esas clases y va a especificar perfectamente lo que se debe y lo que no se debe hacer. Con ejemplos muy prácticos, muy pedagógicos, muy didácticos. Yo creo que los niños y las niñas salen muy, de alguna forma, contentos. Se sienten copartícipes de este proyecto, desde la delegación de tráfico y seguridad vial, y realmente van aprendiendo. Y como anécdota os contaré, que son ellos los que, de alguna forma, les enseñan a los padres. Es curioso, ¿eh? Y los padres tienen su carnet de conducir y han aprendido en la autoescuela, pero le dicen, no, papá, por aquí no, ¿eh? O no, mamá, hay que esperar a que se ponga en verde para que crucemos. Hay que esperar y pasar por el paso de cebra. Son cuestiones tan elementales, pero algunas veces el hecho de que se les dé desde aquí, desde los colegios, en este caso estamos en el Santa Teresa, que es un ejemplo realmente de convivencia, de tolerancia, de ejemplos de buenas prácticas, pues eso es importante. Al final nos encontramos con que esos conocimientos que se transmiten desde aquí, desde el entorno de la escuela, pues llegan perfectamente a las casas. Y, por último, decir que las AMPA, la AMPA también de aquí, de Santa Teresa, es un ejemplo, también se le van a dar clases y, de alguna manera, van a ser, pues, un nexo de unión también con estos contenidos entre el alumnado y los propios padres y madres. Así que, felicidades a la delegación de tráfico y al Colegio Santa Teresa por esta iniciativa y, como ha dicho Quique, vamos a hacer la extensiva a todo el término municipal. El director del Colegio Público Santa Teresa, Jesús López, ha agradecido al Ayuntamiento de Marbella que haya elegido este centro para la presentación de una campaña que, según ha afirmado, es muy importante para el alumnado. Vale, me llamo Jesús López, soy el director del Colegio Santa Teresa, llevo bastantes años aquí y, bueno, el motivo es agradeceros, agradeceros enormemente, tanto a Quique como a Concejal, como a... ...a Domero, no lo sabía. El hecho de que seleccionen al centro para la presentación de esta campaña, que vemos que es muy importante y que vemos que cala en el alumnado para que en sus desplazamientos por la ciudad tenga esas prioridades, ¿no?, de cursar una seguridad por las calles de la ciudad. Hacer hincapié en que, si bien la campaña creo que va para la parte ciclista, pero que nos importa también la parte peatonal y que vemos a veces temas candentes como son los pasos peatonales, donde al peatón también hay que enseñarle a ver, mirar y asegurar el paso antes de iniciar esa trayectoria de paso de la calzada. Y por mi parte, lo demás, dar muchas gracias a la Concejalía que nos representa aquí ahora mismo, en este momento, y pasemos entonces a los niños, que son los importantes para nosotros y los que están esperándonos a recibir esta actuación. El Hotel Los Monteros de Marbella acogió la presentación de la nueva edición del Certamen Linda España 2019, en el que concursarán 19 modelos finalistas de diferentes comunidades autónomas de España, que van a desfilar con cuatro colecciones de diferentes diseñadores. La gala, que será presentada por la periodista Jacqueline Campos, se desarrollará durante una cena de gala el próximo sábado, día 30 de noviembre. La celebración de Linda España supone un impulso de la moda, la cultura, el turismo y la gastronomía en la ciudad de Marbella. Linda España es un concurso de modelos que tiene como objetivo dar la oportunidad a todas aquellas jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la moda profesionalmente y, a su vez, participar en el casting para elegir a las modelos que participarán en nuestras pasarelas, como Pasarela Lario Málaga Fashion Week y Marbella Fashion Show, entre otras. Ser modelo requiere una preparación, esfuerzo, voluntad, tesón y cumplir con una serie de requisitos físicos y, además de ser elegante, confiar en sí misma y, sobre todo, ponerle muchísima ilusión. Las candidatas alojarán un año más aquí, en el Hotel Los Monteros, durante los días 27, 28, 29 y día 30, que será la gala final. El día 29 de noviembre, a las 20.30, las candidatas tendrán un desfile de modelos con los diseños de Jesús Sigados y elegiremos a la más elegante y estáis todos invitados. A la gala de elección se celebrará el sábado, día 30 de noviembre, en el Salón Real Hotel Los Monteros, una velada que estará presentada por Jacqueline Campos y donde asistirá un jurado invitado que serán expertos en el sector de la moda. En Pasarela contaremos con la diseñadora del colorido y la alegría, Agatha Ruiz de la Prada, la diseñadora argentina Ivana Picayo. En Linda España también hemos querido crear un espacio para los jóvenes talentos de la moda malagueña, que vestirán a las candidatas en uno de los desfiles. La originalidad y exclusividad de la firma Luya, la firma de Baño Noemi Felipe y los trajes de la diseñadora malagueña Susana Hidalgo, que nos presentará una colección creada en exclusiva para Linda España. El equipo de peluquería y maquillaje está formado por Antonio Eloy. Linda España es un evento organizado por Nueva Moda Producciones, patrocinado por el Hotel Los Monteros y Club La Cabal. Gracias por acogernos y por vuestra implicación un año más. Contamos con la colaboración de la moda de la Diputación de Málaga, Laboratorios Capider, Mariclet, Linda Magazine, Toys Comunicación, Dávila Asociados, Pras González Abogados, Uniqui Bay Roberto Silbosa, que será el encargado de la decoración, Restaurante Los Medizos y Viajar en Minibus. Muchas gracias a la prensa y medios de comunicación y a los fotógrafos por vuestra asistencia. Gracias a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer estar un año más aquí en Oleten Los Monteros, un marco incomparable. Y poder celebrar este certamen de Linda España, certamen que llevamos muchísimos años Laboratorios Capider contribuyendo con nuestro granito de arena a que realmente sea año tras año un gran éxito. Y, bueno, desde Laboratorios Capider lo que aportamos es que todas las lindas de España puedan tener un cabello lo más natural posible, porque dentro de nuestro cometido, que es la salud y el cuidado de la piel y el cabello, que es la filosofía de Laboratorios Capider, pues, bueno, darle a aportar ese granito de arena y poder elegir a la linda Cabellos Bonitos, que es la banda de Laboratorios Capider de, creo que, toda la existencia y toda la vida del certamen de Linda España. Con lo cual, desde aquí, pues, os animo a todos a que podáis estar en este certamen, que la verdad que es precioso, lo corroboro, porque así lo llevo viendo durante tantísimos años, y que, en fin, es algo nato, innato de esta Costa del Sol, de esta Andalucía y de esta España. Así que, por nuestra parte, os espero. El director general del Hotel Los Monteros. Especificar algo que María José González siempre tiene muy presente en este tipo de certamen. A lo largo de todos estos años de celebración, siempre se ha hecho muchísimo hincapié en la belleza, en la educación y en la elegancia de las participantes. Y este año, creo que María José quiere potenciar mucho que, ante todo, vamos a estar delante de una pasarela, de un acto en el que se va a elegir a la mejor modelo. Ese va a ser el concepto y va a ser el claim de este certamen. Elegir a la mejor modelo de España. María José ha sido la creadora de uno de los eventos de moda más importantes que tenemos a nivel nacional como es la pasarela Larios. Una pasarela que, en todas las ediciones que se han celebrado, ha aglutinado a lo mejor de la moda. Primero, empezó con la moda malagueña, la moda de Andalucía, la moda nacional y es un ejemplo y, desde luego, están queriendo hacer buen acopio de ello en otras ciudades nacionales y sabemos que también internacionales. A partir de ahí, creo que el concepto de modelo está muy claro que tiene que potenciarse mucho en lo que va a ser linda España a partir de este certamen. También, el certamen de moda que se celebra en julio en Marbella, que después cerraré ella haciendo hincapié de ello, van a ser los dos escenarios, las dos perchas para poder captar lo mejor en este caso de mujeres relacionadas con la moda y con el certamen de modelos en esta celebración de linda España. Eso era lo que yo quería subrayar y dejar claro en esta celebración que quizás sea algo un poco diferente de las celebraciones de otros certámenes de linda España y del resto de certámenes de belleza que se celebran en el resto del panorama nacional. Como bien saben, el Hotel Los Monteros lleva colaborando con María José, con Toda Moda y con linda España muchos años y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos un firme compromiso con la cultura. Antes, en las ponencias que hemos tenido antes hablábamos de la importancia de la cultura de la moda, una cultura que es ancestral, que es tan antigua como la propia humanidad y nosotros, desde el Hotel Los Monteros siempre hemos estado para apoyar todo evento que promocione la cultura, que promocione nuestra tierra, quiero decir, Málaga, la Costa del Sol, Marbella y que ayude también a jóvenes a encontrar su camino profesional en este mundo tan apretado y tan exigente en el que vivimos. el mundo de la moda es maravilloso, los participantes en el certamen siempre son grandes promesas, profesionales, al final solo gana una, pero la verdad es que todas normalmente merecen gana. Para nosotros, como decía, es un gran honor acoger esta gala. Es una gala, además, María José la podría hacer en otras fechas que sería mucho más fácil para ella darle mayor repercusión o darle otro caliz en verano, que es donde todo el mundo quiere hacer sus eventos garantizando que Marbella está llena de gente. Ahora, en invierno, en noviembre, es donde se nota la valentía de esos profesionales de toda la vida como María José que es capaz de asumir el reto de hacer un evento como estos en noviembre y que siempre sea exitoso. Y eso ayuda mucho a esa estacionalidad con la que tanto nos llenamos la boca algunas veces con la que tenemos que luchar, pero la verdadera lucha contra esa estacionalidad que tenemos en la Costa del Sol y que tenemos en Marbella es actos como este que hoy estamos presentando desde el punto de vista de la iniciativa de María José. Linda España es aparte de un acto cultural, un evento cultural donde se da salida o se le da oportunidades a personas que quieren desarrollar en el mundo profesional de la moda. Además, es una gala muy bonita, una gala realmente excepcional. Yo invito a todo aquel que quiera que venga a disfrutar de ella, es realmente una oportunidad única, es una noche de sábado en noviembre. Sobre todo, quiero poner el acento en que es una gala que hacemos a posta muy económica, una gala donde nos cuesta lo mismo venir a cenar a esta gala que ir a cenar como lo hacemos muchos sábados a cualquier restaurante de Marbella, donde tenemos la oportunidad aparte de cenar un gran menú elaborado por el chef del Hotel Los Monteros, por Sebastián Conejo, tenemos la oportunidad de vivir una noche mágica y única, realmente excepcional, realmente que no hay otra oportunidad para vivir una noche así como estas en Marbella, en la que un certamen de modas se desarrolla, en la que estamos rodeados de famosos, en la que tenemos la oportunidad de vivir un momento tan especial. Nos despedimos con la exposición Transgresivas, porque fueron, somos y porque somos, serán. En esta muestra han tratado de recopilar información sobre personas trans significativas por muy diversos motivos con el fin de ampliar el imaginario colectivo y dar a conocer la existencia de referentes positivos para todos. Transgresivas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.